El impulso al turismo alternativo, la promoción de la industria alimentaria y el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación forman parte de la cartera de proyectos de la Agenda de Innovación de Yucatán, que busca detonar la economía y competitividad del Estado a partir de estrategias basadas en el conocimiento e ideas novedosas. El gobernador Rolando Zapata Bello recibió el documento que se convertirá en eje rector para la aplicación de políticas públicas que permitan incrementar el valor agregado de las actividades turísticas, ampliar el avance tecnológico y la innovación en las empresas, así como detonar el crecimiento agroindustrial mediante el apuntalamiento de las cadenas de valor de los productos agroalimentarios. Ante el director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Enrique Cabrero Mendoza, el titular del Poder Ejecutivo destacó que el ecosistema de innovación es ya una realidad en Yucatán, pues es la entidad del sureste de México que más invierte y mejor usa los recursos que respaldan las iniciativas en este rubro. Apostamos a la innovación para transformar a Yucatán, apostamos por la innovación para conquistar el futuro, innovación alineada a nuestras fortalezas y vocaciones productivas, innovación con una lógica estratégica, innovación que surja de necesidades concretas y con aplicaciones prácticas, innovación en una palabra con rumbo. Ante el secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior del Estado, Raúl Godoy Montañés, representantes del sector empresarial, legisladores, autoridades estatales y federales, Zapata Bello celebró que la agenda de innovación coincida con los objetivos y estrategias establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018, el cual constituye un sólido precedente para llevar a buen puerto los 30 proyectos, 12 prioritarios y 18 complementarios que integran dicho compendio. Esta agenda se convierte en un eje rector. Como resultado de un análisis contextual del diálogo y consulta con empresarios, cámaras empresariales y la identificación de motores de competitividad en el Estado, hemos definido tres grandes áreas susceptibles de una mayor diversificación e innovación. Tres áreas que hoy ya son sectores emergentes en Yucatán y que vamos a llevar a su máximo potencial. Proyectos que van desde un clúster de turismo de salud hasta la transferencia de tecnologías probadas para una pesca sustentable. El portafolio es muy claro y es muy sólido y con esa misma claridad y altura de miras seguiremos poniendo manos a la obra. Es momento de hacer realidad una sociedad y una economía basadas en el conocimiento, enfatizó. Cabrero Mendoza explicó que dicha estrategia comprende planes como incubadoras con alto componente tecnológico y para emprendedores, plataformas de catalogación de turismo alternativo, un mapa interactivo de ubicaciones agroalimentarias naturales de la entidad, una red de laboratorios móviles de servicios técnicos de calidad de producto y transferencia de tecnologías probadas para la transición a la pesca sustentable. También la creación de los centros de certificación técnica de procesos y productos para la marcha hecha en Yucatán, el desarrollo de un sistema de telecentros para la automatización digital, la certificación de profesionales y de tecnologías de la información, un programa de itinerarios de innovaciones en sectores económicos y el lanzamiento de Yucatán Digital. El funcionario federal resaltó que al igual que con la agenda de innovación, el CONACET continuará trabajando de la mano con la entidad y una prueba es la derrama económica por 700 millones de pesos que ha dejado en el Estado durante este año. Dichos recursos se encuentran en las más de 1.200 becas para estudiantes de maestría y doctorado, la incorporación de 546 profesionistas al Sistema Nacional de Investigadores y la infraestructura que ha aportado al Parque Científico y Tecnológico, entre otras. En el marco del encuentro, celebrado en un hotel de la capital yucateca, Zapata Bello entregó constancias a 30 empresas locales beneficiadas con la convocatoria 2015 del Programa de Estímulos a la Innovación, PEI, que en esta ocasión distribuyó más de 86 millones de pesos. Noticias Día a Día. Noticias Día a Día.